Bueno, si de algo hay que hablar, en un día como el de hoy, que fue un día, yo diría, de avances importantes, es de la continuidad del técnico independiente Carlos Tevez, que quedó en suspenso para el mundo general después de la eliminación del empate, luego del empate de Independiente frente a Talleres, y con el pasar de las horas comenzó a tomar otro calor, otro color, para finalmente confirmarse que Tevez va a seguir siendo técnico independiente. Como les anuncié en la noche de ayer, con el video que subimos sobre el análisis, pero también sobre la información que teníamos actualizada, creo que aquellos que pudieron ver el video en el canal, que la verdad es que lo subí tarde, pero tiene precisiones que, por suerte, se fueron confirmando el día de hoy. Para darle un resumen, había quedado una reunión muy temprano hoy en Villa Domínico, 8 y media de la mañana entraban los dirigentes de Independiente, los más importantes, estuvo el presidente de Independiente, Néstor Lindetti, estuvo Daniel Joan, el secretario general, estuvo Carlos Montaña, el otro vicepresidente, estuvo Carlos Artori como miembro de la comisión directiva también, pero presente allí como alguien más de la mesa chica, y estuvo Jorge Damiani como integrante del departamento de fútbol profesional. No estuvo Cristian Ristondo, pero ellos son la mesa chica hoy de Independiente, y ahí es donde quiero contarles qué pasó con el entrenador, que esta es una reunión central que había con el técnico. Ayer yo les conté que en esa reunión que se iba a producir hoy, la postura de la diligencia iba a ser, primero, de acompañar la decisión de Tevez de querer continuar, de apoyarlo, de darle respaldo, como lo dijeron antes del partido, independientemente del resultado, pero sí rediscutir, rediseñar las pautas de trabajo de Tevez, no en cuanto a su modalidad, sino lo que tiene que ver con una especie de reconfiguración de lo hecho hasta acá, y ajustar algunas cosas. Le contamos a ustedes siempre las cosas como son, Tevez cuando llegó, por estilo, por forma, por mandato, a él no le gusta que está rodeado de cuatro o cinco dirigentes, sino remitirse estrictamente a dos, que en este caso, para él, considerándolo así, eran los más importantes. Uno era el presidente y el otro era Cristian Ristondo, que no es comisión directiva, pero todos conocemos el peso específico de su palabra y de su opinión, hoy por hoy, en la mesa chica de Independiente, como les estoy describiendo. Eso, una de las cosas a conversar en esta reunión que hubo hoy, muy temprano en el predio de Villa Domini, en contexto de dirigentes que yo le nombré, y el entrenador definió algunas cosas claras. La primera es, Tevez tiene que abrir el espectro de contacto del día a día de los dirigentes, porque él no está mal lo que eligió en su momento, de remitirse y de tener diálogo con estos dos dirigentes que le dije, pero probablemente no sean los que están más encima del día a día. Entonces, me parece que hubo consenso en el día de hoy de, Tevez, lo que precise para trabajar, lo que precise como interlocutores, ya no son dos, son estos cinco. Bueno, por lo que entiendo, hubo consenso con respecto a eso. Después, Tevez le marcó a los dirigentes que no va a tomar vacaciones, no va a dar licencias al plantel, y va a entrenar de lunes a viernes, por ahora en el predio de Villa Domínico, digo por ahora porque se abre una posibilidad, y en materia de información es un bueno que lo sepan, que haga Independiente una mini pretemporada en Uruguay, a raíz de una invitación posible que pueda aparecer. Por otro lado, por otro lado, otra de las cosas que le quiero contar es la siguiente. Se hizo mucho hincapié con el tema de las inhibiciones. Independiente tiene compromisos altos en el corto plazo, está inhibido, y no es que tiene que pagar las inhibiciones para reforzarse. Bueno, sería el ideal, pero creo que se acordó y se habló que Tevez tiene que entender que en esta parte de este proceso deportivo, por lo manifestado, la prioridad de la diligencia es levantar esas inhibiciones, y para eso hay una instrumentación económica que todavía no llegamos al detalle, esto es lo que le volcaron al entrenador en la reunión de hoy, para levantar esas inhibiciones y ver qué posibilidades hay de poder incorporar a alguien. Cuando digo esto, yo lo vengo diciendo esto en nuestro canal, en el programa del viernes, en la transmisión también, el programa del domingo y en la transmisión del partido del otro día. Independiente con las limitaciones económicas que tiene y va a tener, no va a poder hacer un mercado de pases ni siquiera como los últimos dos, que podemos decir, fueron un poquito más potentosos por ser decoroso. Esto no implica que aparezcan uno o dos jugadores de manera muy puntual, a partir de alguna salida que se pueda producir, motivo del pago de estas inhibiciones. Y más allá de la lesión de Tolosa que se anunció hoy, que va a ser opilado de su ligamento en el tobillo, yo creo que Tolosa, más allá de esa lesión, estaba de salida para Independiente y para el cuerpo técnico. Pero esto quiero ser claro, no convence nada de Tolosa, nada, ni dentro ni fuera de la cancha. Ahora bien, otra de las cosas que se habló con Carlos Tevez es, a raíz de esto que yo estoy comentando, porque tiene que ver mucho la inutilidad económica que va a tener Independiente de cara al mercado de pases que viene, tratar de potenciar lo que está, porque creo que hubo consenso de que Independiente con estos futbolistas puede tener otro, o exponer otra cosa en la cancha. Fue el tema de los juveniles, también algo que les fui adelantando ayer, el tema de los juveniles. Los juveniles de Independiente, más allá de la conformación de la reserva, también fuimos contando que ya existía un selectivo e Independiente antes del partido se entrenó con otro selectivo. Bueno, ese está comandado por Hugo Tocali. Ese selectivo va a ser fundamental para la inclusión de los elementos que necesite primera para poder utilizar, ocupar esos espacios que hoy Independiente con refuerzos de afuera no va a poder llenar. Y también debo decir que hubo una especie de condicionamiento para que te ves los refuerzos un poquito más. Bueno, en ese escenario, en ese contexto, yo creo que ahora sí vamos a ver un poquito más de movilidad. Al menos en lo acordado en la reunión, como escribió hoy en Twitter hoy muy inteligentemente. Digo, si este va a ser el escenario y después entre Sachi y Bufanini, va a jugar Bufanini, no sirvió de nada la reunión. Y en ese sentido creo que estamos muy de acuerdo. Me parece que fue necesaria esta reunión para pulir algunas cosas. Tebe debió pulir cosas. Él tenía sus preconceptos barras diferencias con algunos miembros de comisión directiva. Lo contamos acá, después de aquel partido con Barranca hubo diferencias de criterio con qué postura tomar, la discusión en el vestuario. Digo, eso se vio en la necesidad. Después de pulir, quiero contar algo también. Hubo un dirigente importante de esto que estoy mencionando que también tuvo su reunión el día viernes con Tebes de acercamiento. De acercamiento. Y lo digo porque después tuvo que ver un poco con el tema de las declaraciones que existieron de Grindetti, creo que de Soane también, con Bancate, creo que en TNT y en Splendid, con Bancate y con La Nación más, creo que también se lo me olvido, por citar a todos los medios, con Bancateves, con Bancateves antes del resultado. Así que hay un trabajito ahí del IME y de esas asperezas que existían que para la convivencia de una conducción deportiva, dirigencial y futbolística no sirve, no suma, no ayuda. por otro lado, para terminar y agradeciendo estos 10 minutitos de información que les prometí con algún detalle de alguna noticia que se va a conocer en las próximas horas independiente que para mí va a ser buena, el foco está, yo no me animo a decir porque no se va a utilizar la frase del campeonato económico, pero lo que sí se va a usar es todos esos recursos que probablemente Tevez no consideraba comenzar a mirarlo con otros ojos a partir también de que esos futbolistas en otros clubes de jugadores de esa característica, juveniles en otros clubes pueden tener ese rodaje y el independiente algunos refuerzos no lo han dado, entonces quieren que exista esa competencia porque además hay una cuestión real, puntual y cierta. Los que le van a dejar plata independiente son los pibes, no son los otros. También el independiente tiene una necesidad económica de darle movilidad a eso porque si no el árbol nunca me saca la fruta y se me pudre el árbol. Lógico, es entendible. Bueno, esperemos que esto no haya quedado en esta reunión y que sirva para que jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos estén en un mismo barco por un independiente mejor. Este no es un video análisis, es para dar una pastillita de varias cosas que fueron pasando a lo largo de hoy que les fui adelantando a las redes sociales y alguna que les pueda contar por acá. Gracias por estar del otro lado porque estoy de festejo porque cumplo año Federico y no quiero quitarle más tiempo. Perdón por la hora, mejoramos el tema del volumen. El video de ayer suban un poquito el volumen y se escucha perfecto, lo probé con otros amigos en otros dispositivos y está bárbaro. Ahora tratamos de tocar más el volumen, esperemos que no haya problema y no me puteen, no se enojen y hoy que de verdad le metemos mucho. Gracias, gracias como siempre a la gente que nos acompaña, a la gente de Cómica también porque nos dan los materiales para trabajar y para estar como siempre porque a Pálito Sipes también y a la Casa de Arte de Audio, creo que si es el nombre no lo quiero decir mal. Gracias por los materiales, gracias por trabajar con nosotros. Nada, hasta mañana y como siempre suscríbanse al canal, no se olviden de darle like, no se olviden de darle me gusta. Gracias.